Amigos de Agriforme, qué placer reencontrarnos en esta jornada de viernes 4 de octubre. Vamos a hablar hoy sobre varios temas, sobre todo vamos a poner sobre la mesa un trabajo que presenta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el tema de programas microcréditos rurales que tanta aceptación está teniendo en el medio. Con Natalia Quesada vamos a dialogar hoy, productora quesera artesanal en la colonia Fernández Crespo en el departamento de San José. La doctora Fernanda Maldonado en diálogo justamente con Agriforme hace hincapié a los trabajos que se vienen encarando, todo el tema de la digitalización, todo el tema de lo que es la igualdad de género. En fin, vamos a hablar con la doctora Maldonado en algunos minutos, además te convocará Alfredo Frost, presidente del Secretario Uruguayo de la Alana, para hablar justamente de este sector, el sector de la Alana. Así comienza el informe. Maldonado en algunos minutos, además te convocará Alfredo Frost, presidente del Secretario Uruguayo de la Alana, para hablar justamente de este sector, el sector de la Alana. Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirada. La noche se agranda mi pena, perdía una esperanza más, contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Vamos a hablar justamente o presentarles un trabajo que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que tiene que ver justamente con este programa de microcrédito rural. El diálogo es con Natalia Quesada, productora de Quesera Artesanal de Colonia Fernández Crespo en el departamento de San José. Mi nombre es Natalia Quesada, vivo con mi marido, tengo tres hijos. La primera vez fue el marzo del 2007, sacamos el primer crédito de 12 mil pesos, era para comprar la vaca, para comprar dos vacas aunque sea. Lo volvimos a sacar de vuelta y de a poco se empezó a comprar las herramientas que empezamos para hacer los cultivos. Ya van a ser 14 veces que los voy sacando y ya ahora la última vez que los saqué ya empezaron a dar 60 y de ahí ya empezamos a comprar las herramientas. Por ejemplo, se compró el trompo, se compró el trompo que es para sembrar, la rotativa que es para cortar el pasto y el pincho que es para llevar los fardos a los animales. Y de a poco vamos creciendo, estamos reformando la quesería, que estamos haciendo una pieza nueva, donde yo la estoy haciendo, vamos a poner el tacho y las prensas y la otra vamos a comprar un aire y vamos a hacer solamente para hacer las almueras y después la otra para apoyar los quesos. El microcrédito a mí en realidad me ayudó bastante porque yo cuando vinimos desde un principio yo tenía el chico mío de 10 meses, vinimos sin nada, después los vecinos nos pudieron ayudar, empezamos con una vaca y de a poquito y de a poquito y salió el microcrédito, el microcrédito nos ayudó bastante. Es fácil como de pagar y es recomendable. Todo SH Generación, 100 vacas y vaquillonas en producción, 15 vacas secas próximas, auspicia Sociedad de Criadores Holando, además de productores invitados, 285 Holando. Pista y Pantalla, nos acompaña Cabaña La Muesca de Darío Yorzin con 5 Toros PI, administra Banco de la República. Remata, Dizante Limitada. Transmisión por Campo TV, DirecTV y DSR.UY. Informes 43531618. www.dsr.uY. Hay que apostar a la carne ovina, según destacaron directivos de la Asociación Rural del Uruguay. Yo creo que hoy el tema ovejero del país es bueno mirarlo también por el lado de la carne ovina. Que por suerte en la ovinocultura, en la carne no hay diferenciación de precios porque críes una raza lanera o una raza camisera o una raza de lanas medias. Yo creo que hay que apostar a eso, hay que apostar a tener mayor producción, o sea, aprovechar lo que significa el ovino en cuanto a los 5 meses de gestación. Antes del año tenés el producto, donde le des buena atención tenés el producto preparado y apostar a los mercados. Yo creo que hay un mercado americano interesante para la carne ovina con hueso, hay que seguirlo apostando. Señalan que Israel está interesado en nuestro país. Creo que es bueno también saber que Israel está, bueno, mirándonos al Uruguay como para llevar carne ovina y con hueso, por supuesto. Alejandro Tedesco, productor del departamento de San José, directivo de Aru, señaló que hay que continuar y mostrarle al mundo que Uruguay es un compartimento. Lo que se espera es que tanto las dos industrias que están aprobadas para el mercado de Estados Unidos, que es San Jacinto y Las Piedras, bueno, busquen los mercados y salgan a pedir los corderos necesarios. Yo creo que es una instancia buena que hay que seguir en este camino, sobre todo para seguir demostrando al mercado internacional que en materia de ovinos el Uruguay es todo un compartimento, las ovejas no se vacunan, no hay actividad viral, se utilizan como sentinela y bueno, tendríamos que tener apertura, pero bueno, al principio quieren las cosas. Vamos a hablar con la doctora Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, enseguida de la pausa. ¡Gracias!